En otros temas, en Estados Unidos hay diversas reacciones sobre la propuesta migratoria de Donald Trump que afectaría a millones de indocumentados. Diana Castañeda, desde Washington, te saludo, adelante. Hola, Yuridia, la comunidad de inmigrantes, las organizaciones que defienden a los dreamers, a los jóvenes indocumentados, están escépticos frente a este plan que presentó la Casa Blanca, no solo porque, según el presidente, daría una solución para 1.800.000 jóvenes indocumentados que estaban amparados por DACA, sino porque hay varios puntos que pondrían en riesgo la seguridad de 11 millones de indocumentados que viven actualmente en los Estados Unidos. Uno de estos puntos, por ejemplo, hacer las detenciones más expeditas, al igual que las deportaciones. En el caso de los niños que cruzan las fronteras de los Estados Unidos, sobre todo la frontera con México, lograr que los niños, sin importar su edad y su país de origen, también sean deportados de manera expedita. Pues en el momento no, no creemos nada, pues simplemente a veces da hasta miedo, pero la verdad no, no, no pasa nada. Es la información que se registra desde Washington. Yuridia, regreso contigo en estudio. Muchas gracias, Diana. Por supuesto, vamos a estar muy, muy al pendiente de lo que ocurra con todo el tema migratorio en Estados Unidos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.